Dime Dime que me quieres por favor Dime que me adoras como aquel Y que nunca te vas a olvidar De la furia que es nuestro amor Dime Dime que en mis brazos quieres estar Y de mis caricias disfrutar De mi cuerpo sentir el calor Cuando en furia hicimos amor Dime Dime que no negaras el calor De tu cuerpo ardiente y de este amor Y esos labios en dulce que dan De tus besos no puedo olvidar Dime que me brindaras el lector Que solo tu cuerpo puede dar Esta noche cuando baja el sol En furia tu y yo hicimos amor Dime 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 Sentir ahora el cuerpo Ver en tus ojos el brillo de tu cuerpo con sudor Dime 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 ¿Qué me quieres cuando hacemos el amor? Dime Si yo el cárcel de tu cuerpo disfrutar Canta mi oído por toda una eternidad Dime ¿Qué me quieres cuando hacemos el amor? Entregué el néctar de tu boca Entregados en un beso sin igual Sabes mi vida que sin ti Con ese amor que tu me das Que me provocas Que tengo en ti mi boca Todavía recuerdo aquella noche Dime que me quieres cuando hacemos el amor No te tardes mucho Sabes que yo soy lo tuyo Y eres tu mi corazón Dime que me quieres cuando hacemos el amor Cuanto me quieres tu Pero que cuanto te quiero yo corazón Dime que me quieres cuando hacemos el amor Es que me gustas cuando te entregas Y me abrazas hoy con ardiente pasión Dime que me quieres cuando hacemos el amor Ay dímelo, ay dímelo, ay dímelo, ay dímelo Ay dímelo que me quieres con pasión Y recuerda negrita que yo si soy todo Tu corazón Para ti Cariñito Dime que me quieres cuando hacemos el amor Te tengo en mi mente Para ti es que yo compuse humildemente mi canción Dime que me quieres cuando hacemos el amor Ay desnúdate Déjame sentir tu cuerpo ardiente pero que ardiente de calor Dime que me quieres cuando hacemos el amor Tú eres para mí toda fuente de luz mi corazón Dime que me quieres cuando hacemos el amor Cuando hagamos el amor dime que me quieres cuando yo te quiera Dime que eres mi amor Dime que eres mi amor